Natalia Segura, también conocida como La Segura, ha generado atención recientemente en sus seguidores al compartir a través de sus historias las razones de su ausencia en las redes sociales. La influencer caleña ha revelado que ha estado experimentando dolor nuevamente debido a los biopolímeros y ha hecho un llamado a sus seguidores para que no se inyecten ninguna sustancia en sus cuerpos. Después de sus dolores recurrentes, Natalia ha estado en exámenes médicos y se encuentra actualmente en Bogotá para una cita con un cirujano. En un video, La Segura mostró los resultados de sus exámenes y se puede ver claramente la zona afectada por la sustancia rosada. Aunque ha tenido varias intervenciones en los últimos meses, ella mantiene una actitud positiva aunque tenga una posible cirugía. Natalia ha pedido nuevamente a sus seguidores que tomen conciencia y eviten inyectarse cualquier sustancia en sus cuerpos. A pesar de la negatividad que rodea la situación, La Segura ha decidido no hablar de cosas negativas y mantener una actitud positiva. La Segura ha decidido no hablar de cosas negativas y mantener una actitud positiva. La Segura ha decidido no hablar de cosas negativas y mantener una actitud positiva. La Segura ha decidido no hablar de cosas negativas y mantener una actitud positiva. La Segura ha decidido no hablar de cosas negativas y mantener una actitud positiva. La Segura ha decidido no hablar de cosas negativas y mantener una actitud positiva. Gracias.